Los permisos de circulación que fueron entregados antes de la declaratoria de emergencia sanitaria tienen vigencia hasta hoy. A partir de mañana quedan nulos y se procederá a otorgar nuevos permisos. Pero, ¿quiénes pueden obtener este pase de circulación para vehículos? Entre ellos están las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, instituciones, empresas de servicios públicos, industrias públicas, privadas, entidades financieras, bancarias, entidades financieras, no bancarias, públicas, privadas y mixtas. Entidades públicas, instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a la población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal estrictamente necesario. Los medios de transporte para el traslado de personas de los servicios de salud del sector público y privado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, medios de comunicación y otros que por su naturaleza de servicio estratégico, incluido aquellas dedicadas al abastecimiento de artículos de primera necesidad farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población vulnerable que deban desarrollar sus actividades. Eso establece el decreto supremo y esos son los que tienen que circular. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana habilitó un portal web donde se podrá realizar la solicitud para este nuevo permiso de circulación para vehículos previa justificación y presentación de la documentación correspondiente.